¿Qué tal amigos de Indigo Geek? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una guía para derrotar a Vinosaur el Imbatible. Aquí estaremos usando a Chestnut. Nuestro Chestnut debe de sostener el objeto Cascabel Concha para poderse curar mientras hace daño. Y es obligatorio que tenga la habilidad oculta de antibalas, que ahorita explicaremos por qué. Y los movimientos que necesitamos son Bomba Germen, Barrera Espinosa, Drenadoras y Danza Espada. Por otro lado sus Ibis serán 252 Ataque Físico, 252 Defensa Especial, el resto en Puntos Estamina, una Naturaleza Firme. Y la razón de la habilidad oculta que estábamos mencionando es para protegernos de la Bomba Lodo de Vinosaur. Ya que los demás ataques los resiste Chestnut de manera natural y esto es lo que nos va a dar la ventaja contra Vinosaur. La estrategia es relativamente simple. Lo primero que harás es usar Drenadoras el primer turno. Y luego usarás el resto de los turnos Bomba Germen hasta que ignore las habilidades el Vinosaur. En este momento lo que vas a querer hacer es usar tu Barrera Espinosa para protegerte la Bomba Lodo. Y de ahí ya vas a poder usar Danza Espada con Tranquilidad para proceder a usar Bomba Germen de nuevo cuando ya tengas más 6 Ataque. Y gradualmente después de los turnos podrás ya usar la Tera Cristalización tipo Planta para poderle hacer el daño máximo a Vinosaur y así poder derrotarlo. Lo único con lo que tienes que tener cuidado en este caso es con golpes críticos o reducción de Defensa Especial de Tierra Viva. Eso es lo único que puede hacer que no logres ganar la partida pero después de un par de intentos lograrás sin problema. Y ya aquí te dejamos para que veas como lo derrotamos y regresaremos en cuanto Vinosaur haya caído. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.